Hola, saludos y gracias por visitar el canal del Mundo de Inma. En este vídeo voy a probar tres métodos para eliminar las manchas de vino tinto y ver cuál de ellos es el que da mejor resultado. Mi hijo ha estado unos días en Pamplona con sus amigos. Desde aquí quiero darle las gracias a Irene y a su familia por haber cuidado de él estos días. Él ha disfrutado mucho de su estancia en Pamplona y de Iraizoz, creo que lo he dicho bien. Él se lo ha pasado fenomenal y su ropa ha llegado un poco perjudicada. La ropa tiene varias manchas de vino tinto, así que me va a venir fenomenal para probar tres de los métodos que me ha dicho ChatGPT de cómo eliminar manchas de vino tinto en la ropa. Espero que este vídeo te resulte interesante. Los tres métodos que voy a poner a prueba para eliminar las manchas de vino tinto son una mezcla con bicarbonato y oxigenada. Voy a utilizar los restos que quedan del... Esto es el agua oxigenada que se pone en los tintes y al final del todo siempre quedan unos pocos restos y bueno, yo los estaba guardando para hacer una prueba de blanquear el microondas, pero bueno, no he llegado aún a probarlo. El caso es que voy a probar con el resto que queda aquí de agua oxigenada mezclándolo con el bicarbonato. Esto se aplica directamente sobre la mancha en seco. Este será uno de los métodos que pruebe. Otro método que voy a utilizar es usar percarbonato de sodio, que es blanqueante. Este se lo voy a aplicar a las manchas que hay en el pantalón. Lo tengo que humedecer y después aplicarle percarbonato de sodio. Y el tercer método que voy a probar es mezclar agua y vinagre de vino blanco a partes iguales y dejar la pieza sumergida en esa mezcla. Voy a poner aquí agua y voy a poner la camiseta a la que luego le aplicaré el vinagre. Lo pones con agua fría. Hay que dejarla remojo unos 30 minutos. Voy a hacer lo mismo con el pantalón. En estas manchas que hay aquí voy a aplicarle la mezcla de bicarbonato con el agua oxigenada. Hay que poner tres partes de bicarbonato por una de agua oxigenada. De aquí agua oxigenada hay muy poquita, pero a ver cuánta podemos rescatar. Por eso este lo tenía que probar en manchas pequeñitas. Porque no iba a tener suficiente para todo. Esto es lo que he podido rescatar de agua oxigenada. Que yo creo que más o menos será el tamaño de una cucharada de estas. Así que voy a aplicarle ahora. Ahora voy a ponerle tres cucharadas de bicarbonato. Uno, dos y tres. Lo voy a mover y voy a aplicárselo donde están las manchas. Hay que dejar la mezcla puesta unos minutos. Voy a ver cómo van las manchas donde teníamos el agua oxigenada. Se ha ido la mancha, pero se ha quedado un cerco amarillo. No sé si luego cuando se lave se irá. Pero se ha amarillado toda esa zona. No sé si se llena, ¿eh? Pero ahí se ha quedado amarillo. Ya lo he tenido 30 minutos a remojo. Voy a hacer una mezcla a partes iguales de agua y vinagre. Agua fría. Yo creo que con uno y uno habrá suficiente. Si no, yo lo pongo ahora más. Voy a poner dentro la camiseta. Y lo dejaré un buen rato. Ahora voy con el pantalón. Para limpiar el pantalón lo que voy a hacer es mezclar percarbonato de sodio con agua un poco tibia. Aquí en este bote lo que tengo dentro es el percarbonato de sodio. Que me resulta más cómodo que utilizarlo aquí en la bolsita. Voy a coger dos. Y lo voy a poner en el agua que esté un poco caliente. Pongo el pantalón y le voy a poner esto directamente donde están las manchas. Y ahora voy a poner los guantes. Y ahora voy a poner los guantes. Voy a dejarlo así y dentro de un rato compruebo cómo va. Lo he tenido remojo unas cuantas horas. Metré en la lavadora y a ver cómo queda. Y esta, que es la que llevaba el vinagre, pues la mancha sigue. Parece que es un poco más clarita pero también está ahí igual. Así que con el vinagre no se ha ido. Voy a enjuagarla y la meto también en la lavadora y le pondré también un poco de percarbonato a la lavadora. Meto las dos camisetas y el pantalón. Y la pongo en el programa de algodón rápido. Voy a ponerla a temperatura 30 y ahí nada. La pongo en marcha. Y lo bloqueo para que no se nos pueda parar a mitad de camino. Cuando ya he dejado de entrar el agua, lo que hago es poner en el cajetín el jabón. Que previamente lo he mezclado con agua. Aquí hay agua y dos tapones de estos de detergente líquido. Lo pongo directamente en el cajetín ahora. Ya mezclado con el agua. También le voy a poner dos tacitas de estas de percarbonato de sodio. Y las voy a mezclar también con un poco de agua. Y ahora le pongo un poco de agua para mezclarlo. Le he puesto agua templada a unos, no sé, serían 30 grados o algo así. Estaba un poco calientita, pero muy poco caliente. No era fría del todo. Y se lo pongo también en el mismo cajetín del jabón. Así es como lo hago de normal, la ropa que es de colores muy claritos o blanca. Por último saco el cajetín y voy a vaciar el agua que ha entrado aquí en el suavizante para ponerle yo vinagre. Le pongo vinagre de vino blanco. Hace años que cambié el suavizante por vinagre. Y ahora ya dejo que se lave la ropa. Ya he terminado de lavarse la ropa. Vamos a ver el pantalón. Parece que está bien. Esta es en la que le había puesto el agua oxigenada. Y parece que la mancha que había ahí amarilla ya no está. Esta, nada, esta sigue con toda la mancha ahí. La verdad es que tenía una mancha muy grande. Tendré que lavarla de otra manera. He puesto la camiseta que tenía las manchas de vino más grandes, que había lavado en un principio con vinagre. La he puesto con percarbonato de sodio y el agua un poquito caliente. Y ya parece que se están yendo las manchas. Aquí en el frontal aún le queda algún resto, pero está mucho mejor. Aquí se ve un poco. Y aquí también. En el cuello, que es donde se lo he puesto directamente, se ha ido. Voy a dejarlo a remojo otro rato más. Y si en el caso, luego le vuelvo a echar percarbonato. Pero aquí, esta zona de aquí, ya se ve sin las manchas. Aquí aún le quedan estas líneas. Pero bueno, parece que con el percarbonato se va mejor que con el vinagre. Aquí arriba en el cuello he probado a ponerle un poco de agua oxigenada con bicarbonato, que era el método que había aplicado en la otra camiseta. Y también se ha vuelto a quedar aquí un cerco amarillo. O sea, que el del bicarbonato con agua oxigenada no me gusta. Se quedan restos amarillos. Voy a volver a ponerlo y a dejarlo un rato más. Ya se le ha ido todo lo que tenía aquí. Ya no le quedan restos. Se ha quedado muy limpia. Al final, la que mejor resultado ha dado ha sido la de percarbonato de sodio. Ya se ha secado la ropa y el resultado es este. El pantalón, que es el que había lavado con percarbonato de sodio, se ha quedado todo muy blanquito y muy bien. Las manchas que tenía de vino se le han ido. Y está así. Perfecto. Esta es la camiseta que había lavado utilizando agua oxigenada mezclada con bicarbonato. Las manchas se han ido, pero me da la sensación de que se le ha quedado como una pequeña marca alrededor de color amarillento. No sé si se llega a apreciar. No está tan blanca como estaba antes. En la zona esa se nota. Donde estaban las manchas se ha quedado así como una zona amarillenta. Entonces este método no me ha gustado. Y por último, la camiseta esta, que ahora se ve tan blanca, es la que había hecho con vinagre. Utilizando el vinagre no se le habían ido las manchas. Parecía que se habían aclarado un poquito, pero no había forma de que se le fuera. Y lo que he hecho ha sido ponerla, igual que hice con el pantalón, la he puesto a remojo con percarbonato de sodio y después la he lavado en la lavadora. Y así sí que se ha quedado muy blanca. No se le han quedado ninguna mancha. Todo lo que tenía aquí en la parte esta frontal no tiene ningún resto de manchas de vino. Así que el método que ha funcionado para quitar manchas de vino tinto en ropa blanca o muy clarita es el percarbonato de sodio. El percarbonato de sodio ser un blanqueante en ropa de colores oscuros no creo que sea muy recomendable utilizarlo. Yo de hecho en esa ropa nunca utilizo percarbonato de sodio. Entonces habrá que buscar otra forma para quitar manchas de vino tinto en ropa oscura. Y eso es lo que te quería enseñar en este vídeo. Tres formas de eliminar manchas de vino tinto. Una sí que ha funcionado, la otra no me ha gustado demasiado y desde luego la de vinagre no la recomiendo porque no ha funcionado para nada. Espero que este vídeo te haya gustado. Si te ha parecido interesante dale me gusta y compártelo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Chao.